¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de SpeakFast. Yo soy Francisco y en el día de hoy vamos a trabajar con tres preposiciones que pienso son muy muy importantes en inglés y que siempre nos confunden. Serían en, on y at. Eh, veremos sus usos, veremos ejemplos prácticos y por fin entenderemos el porqué de cada una de ellas. Muy bien, pues comencemos con la parte teórica. He hecho un triángulo porque me parece que es la manera quizás más sencilla de explicar gran parte del significado de estas tres preposiciones. Digamos que en es lo que es más distante o lo que abarca más tiempo. En la podemos usar para años, la podemos usar para meses, la podemos usar para décadas o la podemos usar para hablar de que estamos en sitios grandes. Esta es la regla general, como siempre van a haber pequeñas excepciones. On, ya que in es para los sitios más amplios y esta es la parte de arriba porque es la que habla de las cosas más grandes, on sería el nivel intermedio. Entonces, son, habla de semanas, habla de fechas como cumpleaños, habla de fechas que son importantes para nosotros o para nuestro país, cosas, fechas relevantes, por llamarlo de alguna manera. Y at es para lugares, para horas, para cosas muchísimo más específicas. Pues bien, esta sería, como dijimos, la parte teórica del uso de estas tres preposiciones. Veamos ahora algunos ejemplos prácticos individualmente. Comencemos entonces. Muy bien, pues aquí están las frases. Vamos a practicar un poco con cada una de ellas. Verano, una temporada larga, dos, tres meses, por eso se usa en. No tiene que ver de que verano empiece mañana o dentro de ocho meses. No, es la temporada en summer. De la misma manera, she is celebrating, she is celebrating her anniversary in winter. Ella va a celebrar su aniversario, aniversario de boda, su aniversario de, x aniversario, her anniversary in winter. De nuevo, una temporada, invierno, no importa cuándo vaya a empezar. En inglés, las fechas, como 1980, no se dicen one thousand nine hundred and eighty. No, las fechas, en este caso, las vamos a dividir en pares, en números, en un par de números. Nineteen, diecinueve, eighty, ochenta. So, I was born in, es un año, es un año completo. Usamos en, I was born in, nineteen, eighty. My keys, mis llaves, my keys are, literalmente, in, dentro. En, también es dentro. My keys are in my pocket, mi bolsillo. Mis llaves están en mi bolsillo. Very good. Y, clásico, I live, no leave, no leave. En un próximo video, vamos a trabajar con la pronunciación y las diferencias entre live y leave, que es vivir y marchar o irse. I live, la i, menos aguda, I live in New York, vivo en Nueva York. De nuevo, el in nos indica que vivo dentro de algo o de un sitio más grande. So, a excepción de la cuarta, que es literalmente dentro de, las demás nos indican que estamos o que estamos utilizando una fecha prolongada o que estamos dentro de un lugar bastante extenso. Perfecto. Vamos a ver ahora un poco el uso de la preposición on. Perfecto. Pues, acá tenemos de nuevo tres, cinco ejemplos con on. Veamos el primero. Ella va o se va a Londres el lunes. On Monday es una fecha próxima, pero ese on habla de un día específico. No es un mes, no es un año, es un día. Es ya más intermedio. Si nos acordamos de la pirámide, estaríamos hablando de la mitad. She's going to London on Monday. Es un día en específico y por eso usamos on. My birthday is on July 1st. Mi cumpleaños es el primero de julio. No importa que estemos en agosto y que falte un año. No, no importa. O no importa que estemos en junio y falte unos días. Lo importante aquí es que estamos siendo específicos y estamos reduciendo a un día esa fecha o ese momento. Por eso usamos on. So, my birthday is on July 1st. The cat is on the table. El gato está literalmente on the table. Está montado en la mesa. Está encima de la mesa, sobre la mesa. On weekends, I like to go fishing. Los fines de semana, de nuevo, estamos siendo más específicos. No muy específicos porque no hablamos de horas, no hablamos de una parte más inmediata, sino hablamos de los fines de semana. On weekends, I like to go fishing. O, I like to go fishing on weekends. Esto podemos intercambiarlo. And, el juego, the game, is on Saturday. El juego es el sábado. The game is on Saturday. Muy bien, perfecto. Ahora que tenemos una mejor comprensión de en y de on, vamos a trabajar con at. Perfecto, acá tenemos cuatro frases más que nos van a enseñar un poco el uso de at. Veamos la primera. I'm going to the dentist at two o'clock. Voy al dentista a las dos. Estoy siendo muy específico. Estoy diciendo que a las dos tengo que estar en el dentista. Entonces, usamos at two o'clock. I start working at nine o'clock. Empiezo a trabajar a las nueve. En punto. We are sitting at the table. Literalmente, estamos sentados a la mesa. A la mesa. Teniendo a la mesa delante de nosotros. A la mesa. We are sitting at the table. Ellos están en la casa de Mandy. De nuevo, están en un lugar específico. Puede ser que la casa de Mandy esté en Nueva York. Entonces sería... Muy bien, ahora vamos a ver algunas excepciones, algunas diferencias de uso con frases muy similares para entender el porqué y usarlos más correctamente. Bien, acá tenemos algunas frases que nos van a orientar un poco más para entender mejor estos usos. Entonces, I'm at the hospital. Estoy en el hospital. Visitando a alguien o buscando algo o conociéndolo, qué sé yo. But I'm at the hospital. Right. Pero si digo, I'm in the hospital, es que estoy ingresado en el hospital. Es que me ha sucedido algo y estoy literalmente, me están viendo, me están revisando. Estoy en el hospital. So, I'm at the hospital. De visita. I'm in the hospital. Estoy ingresado. I'm on for the trip. I'm on for the trip. Bueno, quiero ir de viaje. Sí, quiero ir de viaje. Me apunto al viaje. I'm on for the trip. Sí, quiero ir. No es que estés encima del viaje. No, no. I'm on the trip. I'm on for the trip. Yes, estoy de acuerdo con ir y quiero ir. You're in the kitchen. Literalmente, you're in the kitchen. Dentro de la cocina. Dentro del lugar donde se cocina. I'm in the kitchen. Y otra que también nos da una mejor idea del in y el at es. I'm at the supermarket. Estoy en el supermercado. Puede ser que estés en la esquina. A la parte de afuera de la entrada del supermercado. Esperando a alguien. I'm at the supermarket. O estoy en el supermercado, pero no estoy siendo muy específico en qué lugar del supermercado. I'm at the supermarket. Pero si dices, I'm in the supermarket, es que has entrado a él. Has entrado a él y estás siendo un poco más específico. Entiendo que al principio del video hemos dicho que in es más amplio y at es menos amplio, pero en este caso estamos usando in más literalmente. In the supermarket, dentro de él. Porque in también quiere decir dentro de. Aquí el at lo usamos para explicar mejor la localización y el en para decir literalmente en qué lugar estoy, en este caso dentro del supermercado. Pues bien, espero que esto haya aclarado un poco esta confusión que existe con en, con on y con at. En el transcurso de los próximos videos utilizaremos algunas expresiones con en, on y at para ir aclarando poco a poco. No existe una ciencia exacta o no existe una explicación exacta para estas tres preposiciones. Pero mi intención es que las entiendas, que logres usarlas correctamente y que las pronuncies bien. Así que bueno, espero que te haya gustado el video. Por favor, dale like si te ha gustado y suscríbete a mi canal. De nuevo, mi nombre es Francisco y esto es SpeakFast. Nos vemos la próxima. Hasta luego.